Hoy te doy 5 razones para ver tus películas en IMAX Primero que nada, las películas en IMAX tienen un tamaño y resolución de locura Hasta 26% más grande, porque el tamaño se importa Las pantallas de proyección son gigantescas, hasta 38 metros de ancho Además, la posición de los asientos son tipo estadio, por lo que estarás más cerca de la pantalla Eso no es todo, también tiene un sistema de sonido envolvente que te explotará el cerebro Si ocurre algo a la derecha de la pantalla, precisamente lo escucharás a tu derecha Una vez en la sala escuché ladrar un perro atrás mío, volteé y dije a la madre no hay nada Solo se trataba de los excelentes efectos de sonido Y por si fuera poco, el IMAX 3D se graba con cámaras especiales Para que toda la experiencia sea más real e inmersiva Si quieres vivir toda la experiencia completa Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se grabó especialmente para ser exhibida en salas IMAX Así que ya tienes más de una razón para vivir una experiencia a otro nivel